Y hoy día esto de hacer y producir es cada día más importante porque hoy día con el acceso a la información nosotros no podemos pensar solamente en ser meros comprensores o comprender lo que nos informan si no somos capaces de producir a partir de esa información algo nuevo. Las nuevas tecnologías nos están desafiando cada día no solamente a ser usuarios sino a ser productores a través de ellas mismas. Y creo que un desafío clave para este tiempo y que la educación tiene que plantearse es aprender y retomando estos mismos valores a aprender a vivir juntos. La formación de ciudadanía, la construcción de convivencia en un mundo globalizado, en unas sociedades Pablo decía bien, hemos reducido la pobreza a niveles históricos la indigencia en términos estadísticos está prácticamente exterminada en el país pero en una sala de docentes que conviven con las realidades sociales más diversas y complejas a lo largo y ancho del país seguramente muy concentrado aquí en Montevideo somos conscientes de que una cosa es reducir y eliminar la pobreza desde el punto de vista económico y otra muy distinta es eliminarla desde el punto de vista cultural. y sobre todo más que eliminar la pobreza desde el punto de vista cultural es eliminar las fragmentaciones sociales y culturales que han quedado en nuestro país y que se expresan en muchos aspectos y a veces alcanza a convivir un noticiero hablar con un colega para darnos cuenta de esas fracturas y en base a esas fracturas es que tenemos que trabajar en la educación para justamente generar ámbitos de mayor integración y de integración social y cultural. Necesitamos, y Pablo hablaba de lo público que la educación pública sea ese ámbito que lo fue en el Uruguay hace muchos años atrás cuando la frase que iba detrás de los carnés la frase de Varela que iba detrás de los carnés escolares decía aquellos que una vez aprendieron a estudiar juntos y a sentarse juntos en un banco o en una escuela aprenderán a vivir juntos y a estar juntos en la vida y en la sociedad. Este es un desafío mayor lograr que la educación construya sociedades más integradas y esto es un desafío que compartimos con la educación privada pero que en realidad es principal responsabilidad de la educación pública en lograr estos niveles de integración. Para esto necesitamos, comparto, y me gusta el desafío, como dicen en el fericón, no me asusta el desafío, de plantearnos recrear la profesión docente porque efectivamente hoy estamos ante un reto enorme para una profesión docente que está siendo cuestionada por una escuela, una educación que también está siendo cuestionada no solo en Uruguay, en el mundo y que implica que el rol y las funciones de los docentes también y de los educadores en general es diferente a la que vivimos y incluso a la que muchos nos formamos. Sugata Mitra, un teórico, pensador, vinculado a las nuevas tecnologías, también hindú, es una frase que a mí me gusta mucho repetir y es un buen docente años atrás era aquel que era capaz de dar buenas respuestas. Hoy día un buen docente es el que es capaz de realizar las buenas preguntas. Saber preguntar bien para obtener buenas respuestas, para encontrarlas, no la pregunta bien hecha para la respuesta ya conocida por el docente y por el supuesto buen alumno, sino la pregunta que incluso no tiene una respuesta fácil, inmediata, directa y que es necesaria investigar y buscar para encontrarla y a lo mejor para dar la respuesta de decir hay algunas preguntas que todavía no tienen respuestas a las que estamos haciendo. Y ese es un cambio sustancial. El cambio del docente que necesita saber, pero sobre todo que necesita saber el objetivo de enseñanza, que siempre tiene que ser claro, que necesita saber y tener conocimiento, pero sobre todo tiene que saber de sus alumnos, tiene que saber cómo son y tiene que saber, lo decía Pablo y también creo que es una frase clave, tiene que saber que todos los alumnos con los cuales él está trabajando, en el ámbito que sea de la primera infancia a la educación universitaria, desde el ámbito formal a no formal, que todos los alumnos, jóvenes, niños, estudiantes, de la edad que sean, todos pueden aprender. Y junto a esto con el objetivo inicial, no solo todos pueden aprender, sino que mi objetivo es que todos aprendan. Y este es un desafío no menor, sobre todo cuando más allá de las dificultades que tenemos para retener y para avanzar en los niveles educativos de los sectores importantes de nuestra población, ha habido un proceso en los últimos años, en las últimas décadas de masificación, sobre todo de la educación media. Y este es el desafío, a mi modo de ver, más importante. Para eso necesitamos una profesión docente diferente, necesitamos una profesión docente que implique ser capaces de aprender ellos mismos, de aprender de otros. Necesitamos una profesión que sea cada vez más colectiva. Tradicionalmente las formaciones docentes fueron básicamente formaciones individuales. Hoy necesitamos cada vez más un trabajo colaborativo entre los docentes. Lo decía Pablo también, pensar juntos, reflexionar juntos, elaborar estrategias comunes. Por eso es feliz el planteamiento que hace el programa de vincular la tarea docente con el centro educativo. No necesitamos un buen docente en un aula solamente, necesitamos un buen docente en un aula y en un centro educativo. Y más, necesitamos un cuerpo docente que trabaje colectivamente, que aprenda colectivamente, que reflexione, que esté dispuesto a innovar y arriesgarse y que esté dispuesto siempre a evaluar y a saber desechar lo que no dio resultado e incorporar lo que sí dio resultado. Y necesitamos un sistema educativo que haga lo mismo, que también confíe en sus docentes, que les dé posibilidades para aprender y para innovar de manera colectiva. Necesitamos cuerpos docentes estables en los centros educativos, con compromiso con sus centros y con mucho compromiso social. Pablo citaba a Julio Castro y cuando la aparición de los restos de Julio Castro tuvo varios homenajes muy emotivos, pensaba, bueno, ¿por qué personas como Julio Castro, incluso reconozco que lo pensaba para uno mismo que viene de una clase social media, que podría haber tenido otros horizontes profesionales, seguramente más reconocidos, ¿por qué abrazamos y asumimos el magisterio o el profesorado teniendo otras opciones? Estudié gran parte de mi profesorado en los 70, en los mediados de los 70, me hiciera por la misma dictadura mientras luchaba contra ella, pero creo que hay un tema de compromiso social y de pensar que la profesión docente también puede ser un factor de cambio. Y esto en los años 60 y 70 era efectivamente así. Por lo menos para un sector grande siempre es difícil generalizar y no es bueno hacerlo porque también idealizamos pasados que no son tan idealizables y a veces miramos para atrás pensando que todo pasado fue mejor y bueno, también sabemos que había muchas deficiencias, sobre todo en quienes accedían a la misma. Pero ese proceso de estar comprometido con lo público en el sentido que lo decía Pablo, con el compromiso hacia los docentes y hacia la familia, perdón, de los alumnos y a sus familias es un aspecto clave que hace a un conjunto de factores. Porque efectivamente cuando se habla de los desafíos y la profesión docente, a mí me parece que está bien hablar de los desafíos de la profesión docente y muchas veces se piensa cuando de profesión docente en los de la formación docente que forman parte de la profesión pero no alcanzan con ello. En realidad cuando hablamos de la profesión docente que es un aspecto clave, es un aspecto central, no hay posibilidad de ninguna transformación educativa sin pensar en una política de profesionalización de los docentes integral, permanente que implica desde la selección de los docentes cómo logramos que en realidad los mejores estudiantes de educación media pero también vinculándolo con lo anterior, los más comprometidos, los que tengan mayor sentido vocacional en la medida de querer el desarrollo de la profesión docente, cómo hacemos, y esto es un círculo porque voy a un ámbito global e integral porque uno de cada uno de estos factores se determina al otro. Necesitamos una formación inicial de carácter que forme profesionales autónomos más reflexivos, más críticos, que sean capaces de trabajar colectivamente según el perfil que decíamos hoy, que sean capaces de formarse permanentemente. Necesitamos una política de profesión docente que incluya una carrera que no esté pensada exclusivamente o sustancialmente en la antigüedad sino en el desempeño en el aula, la capacidad de formación, que también sea capaz de estimular a los que buscan, a los que innovan, a los que cambian y no tanto a los que no están dispuestos a hacerlo y por lo tanto una carrera que diferencie, una carrera que plantee también mejores y nuevas condiciones de trabajo y también una carrera y una profesión docente que incluya el salario. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, tenemos salarios docentes que se han mejorado entre un 50 y un 80% en términos reales desde 2005 a esta parte, pero somos conscientes de que esto falta, aún seguir avanzando en ello. Pero tenemos que avanzar con una mejora salarial que implique también nuevos roles docentes. No es solamente pagar más salarios, sino pagar más salarios y transformar ese rol y esa formación y esa actividad docente donde también se puedan incluir esas horas de trabajo colectivo, de trabajo con la familia, de trabajo de mayor personalización, de tutoreos, de compromiso con la comunidad, pero incorporadas al salario pero también a las responsabilidades. Estamos nosotros en vísperas de darle el carácter universitario a la formación de los educadores y de los docentes de este país cuando se está discutiendo en el Parlamento la nueva universidad de educación. Nosotros creemos firmemente que esto es una oportunidad muy grande, que es una oportunidad para darle el carácter y el prestigio social a los docentes pero sobre todo para promover esa justamente recreación de la formación. Para formar profesionales autónomos necesitamos instituciones más autónomas, necesitamos instituciones que vinculen su formación y su actividad con la generación de conocimiento, que vinculen con la creación de posgrados universitarios, que lo vinculen con la extensión universitaria, que lo vinculen a una nueva estructura docente en la formación docente, que la abra. Necesitamos una institución universitaria que forme en educación abierta, abierta a otras profesiones, a otras investigaciones, abierta a otras instituciones universitarias para superar dos males endémicos y graves de la formación docente como son la endogamia y el isomorfismo. Y explico, no porque cree que no lo explica, pero sé que hay periodistas. El isomorfismo es aquella que la formación se asemeja al ámbito donde se quiere formar. Por eso los institutos normales en mucho tiempo se parecían a una escuela grande, la formación de profesores a un liceo grande, la deline a una escuela industrial grande. Y no se trata de eso, sino se trata de formar profesionales con capacidad de crítica, con capacidad de elaboración, con capacidad de trabajo colectivo, vinculando la práctica y la teoría, pero la práctica admirada desde la teoría, la reflexión y la crítica. Y por eso necesitamos instituciones abiertas. Y en nuestro país que estamos creando por primera vez un sistema de educación terciaria pública, después de más de 100 años, así 150 años de solo una universidad pública, vamos a estar terminando este periodo seguramente con tres instituciones universitarias públicas que requieren un trabajo conjunto, colaborativo, porque creemos que ese es el camino. existe y ya está funcionando el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, incipiente, porque la creación de la UTEC fue la segunda universidad reciente y todavía está en pañales efectivamente, porque requiere tiempo, pero vamos a tener una tercera universidad de lo que se trata de complementar, de incentivar el trabajo conjunto que ya se ha venido desarrollando. Yo termino reiterando el reconocimiento a Pablo, a Santa Elena, a los educadores que están aquí, a los invitados internacionales y nacionales que van a participar y señalarnos que hace bien en Santa Elena y Pablo en desafiarnos hacia el futuro, decirnos hay que mirar a mediano plazo y yo creo que tenemos que proponernos en los próximos tiempos tener objetivos comunes, claros, tener decisión y liderazgo para llevarlos adelante, tener esa mirada a largo plazo, no pensar que todo se hace inmediatamente, pero sí tener capacidad para innovar, para inventar y también, ¿por qué no?, para probar y dejar de lado lo que no sale y no siempre porque algo no salga bien es un fracaso, sino de lo que no salga bien también se puede aprender. Yo creo que el Uruguay a través de la incorporación de las nuevas tecnologías del Plan Saiba también ha demostrado que se puede innovar y se puede ir incorporando una nueva escuela, una nueva institución educativa, una nueva profesión vinculada a esas nuevas tecnologías y también necesitamos tener paciencia, los educadores sabemos lo que es tener paciencia, necesita también el país confiar en sus educadores, confiar en su educación y también tener paciencia, no pensar que esto es comenzar a hacer, invertir, dar más recursos y esperar que los resultados sean inmediatos. Necesitamos, por lo tanto, un compromiso de todos para que la educación sea efectivamente un factor de desarrollo personal y colectivo y sobre todo sea un factor de igualdad. Muchas gracias. En un momento de desafíos y de retos, en nombre del Instituto de Educación Santa Elena queremos homenajear a la profesión docente, a los maestros, profesores, educadores que abrazan diariamente esta profesión, a su compromiso con cada estudiante, evidencia de la seriedad, la responsabilidad y el profesionalismo con que enfrentamos nuestra tarea docente. Recibimos al coro polifónico Santa Elena dirigido por el maestro Francisco Simaldoni. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 En este momento, jóvenes estudiantes que integran la Escuela de Animación del Colegio entregan un presente a modo de homenaje a todos los educadores que participan del evento. Con este gesto queremos destacar muy especialmente la respuesta que los colegas dieron a esta convocatoria porque somos profesionales formados y que sabemos de la necesidad de actualización permanente y de la importancia de estas instancias de enriquecimiento que nos proporcionan estos intercambios. Y si les parece aplaudimos a los compañeros de la Escuela de Animación de la Comisión. El Coro Polifónico Santa Elena con 14 años de trayectoria ha estado desde su creación a cargo del maestro Francisco Simaldoni. Este grupo forma parte del sistema de coros de la institución que comprende también a los coros de primaria y de secundaria de Montevideo y de Lagomar. En estos años el coro polifónico ha organizado y participado en variadas actividades desde el ciclo internacional de conciertos que se realiza cada año hasta obras de teatro y óperas siempre dirigidos por el maestro Francisco Simaldoni. El programa que hoy presenta está conformado por obras del periodo renacentista muchas de ellas escritas por dramaturgos o pensadas para ser representadas. Con ustedes el coro polifónico Santa Elena. ¡Gracias! ¡Gracias! Un dolor, cual no pensáis, que si no me arrepiáis, moriré cuidando yo. Yo creo que mejor fuera de morir por un amor así, que lo que siempre me llevo, por fin se nos viene en sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!